Nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, te agradecemos por los cantos y la música que nos recuerda tu grandeza, tu poder, tu soberanía y en estas expresiones de adoración también te agradecemos por la humillación, el servicio, la entrega y la vida de Jesús. Es en su nombre que te adoramos y clamamos por arrepentimiento, confesión y restauración. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En Isaías 6, del 1 al 8. Toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Un saludo cordial a quienes se han hecho presentes en esta oportunidad para escuchar nuestro segundo tema titulado El altar de Isaías, el capítulo 6. Se encuentra en el verso 6. También saludamos a quienes se unen al programa a través de las redes sociales y los diferentes medios cibernéticos. Hasta el año 1947, el manuscrito más antiguo que se tenía del profeta Isaías correspondía más o menos al año 985 después de Cristo. Esto cambiaría en 1947, cuando cerca de la margen noroccidental del Mar Muerto se encontraron una enorme cantidad de rollos a través de los años. Pero en el año 1947, se conocieron bajo por lo menos tres sinónimos los rollos del desierto de Judea, los rollos de Qumran y los rollos del Mar Muerto. Para clasificar los cerca de mil rollos encontrados en Once Cuevas, se usa una sigla, la letra Q y es Q1, Q2, Q3 hasta llegar a la Q11. Y en la Q1 se encontró el gran rollo del libro de Isaías, según los especialistas lo llaman virtualmente completo el libro del profeta Isaías. Pero lo más extraordinario de esto es cuando ellos compararon el manuscrito del año 985 después de Cristo con este, que era alrededor del siglo II antes de Cristo. Ustedes pueden observar, hay cerca de mil años de diferencia. Ambos coincidían en manera extraordinaria en su contenido, con algunas pequeñas variantes, pero en su contenido general estaba prácticamente exacto lo que indica la fidelidad en la transmisión y en la conservación del texto bíblico del Antiguo Testamento. Y gracias a Dios por eso, porque en la vida se puede aplicar también a la experiencia como Dios cuida de su iglesia, como Dios cuida de su iglesia a través del tiempo, como Dios cuida de su mensaje a través del tiempo y como Dios seguirá cuidando de sus hijos a través del tiempo. El libro del profeta Isaías nos menciona en el versículo 1, como leímos del capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías. La muerte de este gran monarca debido a esta enfermedad produjo angustia nacional, produjo un sentido pesar a la familia real y también al profeta Isaías. Algunos autores dicen que esa fue la razón por la cual él fue al templo en esa ocasión, para hacerle preguntas difíciles a Dios. Y me imagino que tú has hecho preguntas difíciles a Dios. Y en estos últimos meses yo he hecho algunas preguntas complicadas también a Dios. Y me imagino que si tú no lo has hecho, lo harás más de una vez. Pero en el proceso de la adoración debe de haber intimidad, debe de haber amistad. A pesar de la diferencia entre creador y criaturas, él nos dio el privilegio de hablar, nos dio el privilegio de expresar nuestras ideas hacia él. E imagínate entonces que Isaías va hacia el templo y allí entra en visión. Y en esa visión él empieza a observar varias cosas desde el otro lado de la historia. Una es nuestra historia y otra es la historia que Dios está tejiendo. A veces Dios dice, y creo que esta autora, Elena de White, lo dice, Dios en ocasiones permite que nuestros planes fracasen para que los de él triunfen. Así que en esta ocasión, cuando tú haces preguntas, hay personas también que vienen con respuestas. Y a veces son respuestas bien intencionadas, pero vienen en un momento difícil. Por ejemplo, he escuchado algunas. Estás así porque eres soberbio y orgulloso y Dios quiere mantenerte humilde. Ok. En segundo lugar, es que hay algo escondido de pecado en ti, y por eso Dios tiene tu dedo sobre ti. No, no es ninguna de las dos anteriores, es el diablo quien lo hizo. La cuarta es, no, no es el diablo, ni el dedo, ni tampoco que has hecho algo malo. Es sencillamente que vives en un mundo donde todo puede suceder por random, por sorteo, y tú fuiste el privilegiado. No, ninguna de esas es, es que Dios te escogió para un propósito especial. Y cuando ya vas por la número cinco, ya no sabes qué pensar. Philip Jancy, ese psicólogo y periodista, debo decir filósofo y periodista, cuenta la historia del libro escrito por Eli D. Weissel, titulado El Juicio de Dios. Y comentando el libro, él narra la historia de tres rabinos, tres scholars, tres eruditos judíos, quienes, estando en el campo de concentración nazi de Auschwitz, observando el horror de los miles de cuerpos cremados y calcinados y diferentes tipos de torturas y cientos y cientos de personas muriendo todos los días, deciden hacerle un juicio a Dios. Y en una noche estrellada, los tres se ponen a argumentar con Dios. Y por supuesto, el silencio del invierno con el ulular del viento y las temperaturas bajo cero y poco abrigados ellos temblando de frío, miran hacia el cielo, pero no hay respuesta, solo el sonido del viento. Hasta que uno de ellos se cansa y encoge sus hombros y dice, ok compañeros, llegó el momento de nuestras oraciones para terminar la reunión. Es así como ves a Dios tan distante. Jeremías, el capítulo 23, el verso 23 dice, Yo soy Dios de lejos, más que también ser Dios de cerca. Él dice allí en el pasaje, soy Dios de cerca, pero también soy Dios de lejos. Así que imagínate una pequeña hormiga en nuestra reunión. Posiblemente no puede discernir la música, las voces, lo que se está hablando. Los momentos de oración para ella posiblemente es un sonido ininterrumpido que no puede comprender. Y aquí quiero mencionarte otro principio de adoración para este tema. Si aceptas a Dios como creador, tienes que aceptar la manera como Él decide administrar tu vida una vez que se la entregas a Él. Y no puedes cuestionar a Dios sobre cómo Él ha decidido moralmente administrar su universo. Esa es otra característica del adorador, el llegar a someterse al designio de Dios. El mismo Philip Jancy, usando la astronomía, dice que si tomas una monedita de 10 centavos, o sea, un dime, y la extiendes en una noche estrellada hacia el firmamento, dice que ese espacio del Dime, colocando tu vista allí en él, está ocultando a lo largo, a la lejanía en el universo, un proceso de aproximadamente 10 millones de estrellas. Así que hay cosas extrañas que pueden ocurrir, que Dios puede permitir, y sin embargo, Él sigue siendo el creador de todas las cosas. Y no todo tiene explicación. Y de hecho, he llegado a descubrir, y posiblemente tú también, que entre más quieres hallar respuestas, más preguntas surgen. Así que algunas veces es mejor guardar silencio y pensar que detrás del velo, Dios tiene algún propósito que yo no puedo entender. Pero aquí en Isaías, el capítulo 6, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. No se sabe dónde lo vio, los profetas generalmente, ellos no entraban al lugar santo, ni ocupaban un sitio allí, posiblemente estaba en el atrio de los varones, no sabemos, el texto no lo dice, pero en visión, Él es trasladado a las escenas de Dios, y dice que ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo. El término trono es interesante en el libro del profeta Isaías. Si tú vas al capítulo 14, los versos 13 y 14, el enemigo de Dios también quiere instaurarse en el trono de Dios, y es lo que llamamos el misterio de la iniquidad, que San Pablo lo menciona allí en 2 Tesalonicenses 2, y que tiene que ver con lo contrario al misterio de la piedad, de 1 Timoteo 3, 15 y 16, que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el espíritu, fue visto de los hombres, fue creído en el mundo, fue recibido en gloria, etc. Y allí en Isaías 14, dice que el anhelo de este ángel caído, es sentarse en el trono de Dios, a los lados del norte. Y como tú me has escuchado decir en alguna ocasión, el término Zafán para las culturas antiguas, era el lugar del tesoro de los dioses. El enemigo de Dios quiere robar toda la riqueza del creador, y usarla para sí mismo. El libro de Apocalipsis también es abundante en el término trono. Hay cerca de 36 veces en las cuales esta palabra se usa en diferentes contextos. Pero lo que me interesa es que dice sus faldas llenaban el templo. Isaías está indicando aquí una extensión de su dominio en el universo. No solamente en su capacidad creadora, sino en su capacidad de poder controlar el universo con amor y con sabiduría. Y conforme Isaías va entendiendo el asunto de la adoración a Dios, y va comprendiendo la verticalidad y la horizontalidad de la dimensión de la adoración, Dios comienza a hacer su obra en el profeta. Algunos dicen que esta sección de los versículos del 1 al 5 fue injertada en la época de la vejez del profeta. Pero el texto y la función literaria, según los especialistas, dicen que en realidad esta experiencia del capítulo 6, puede haber sido la confirmación del llamado que ya Dios le había hecho, o puede haber sido un segundo llamado para llamar al profeta a una realidad increíblemente seria. Y la realidad del profeta es que él tendría que luchar contra los que quieren quebrar el pacto davídico. Recuerden una de las grandes o dos de las grandes realidades en el profeta Isaías, es el creador Dios que controla la historia, pero también la explicación de la adoración en el sentido del Mesías sufriente. Pero hay algo más, y es que hay un contexto de la adoración en manera contraria al plan de Dios. Judá quiere romper, quebrar el pacto davídico. E Isaías es llamado para anticipar lo que puede ocurrir si ellos insisten en hacer así. Ahora, la escritura nos dice allí a partir del versículo 4, que del versículo 2 en adelante en realidad, que el profeta empieza a experimentar algunas sensaciones. Dice que los quiciales de las puertas comienzan a temblar y hay seres celestiales que vuelan alrededor y él empieza a experimentar algo que es cuando el Espíritu de Dios comienza a laborar en la mente de una persona. Un sentido de desposeimiento, un sentido de incapacidad, un sentido de insuficiencia, un sentido de indignidad, un sentido de lejanía, un sentido de total rechazo. Y entonces el profeta empieza a observarse y empieza a buscar alguna solución al problema. Y es interesante, hay una versión en el arameo que traduce más o menos el proceso cuando el serafín viene y toma del altar con unas tenazas el carbón encendido o la piedra que brilla, según dicen algunos otros autores, y la coloca entonces, o la colocaría en la boca del profeta. Esta versión en arameo dice, y vino uno de los ministros y ese ministro traía la palabra en su mano y la colocó entonces en mí y al colocarla en mí pude ver a Dios en su Shekinah, lo pude observar allí en su trono. Y entonces el profeta comienza a hacer algunas declaraciones y es que cuando las cosas empiezan a temblar, yo no sé si has estado en algún terremoto alguna vez, pero a mi esposa y yo nos tocó estar por lo menos en uno o dos y uno siente que la estabilidad no existe y es increíble cómo la tierra se desordena y cómo se vuelve a acomodar otra vez y lo maravilloso es que la tierra no se abre y tú te vas hacia abajo y luego se cierra. En Japón, hace bastante tiempo atrás, en uno de estos grandes terremotos de hace algunos siglos, una madre caminaba con su hijo cuando venía un terremoto de estos y se abrió la tierra y ella instintivamente levantó su brazo y la tierra se volvió a cerrar y quedó el brazo sobre la tierra con el bebito allí llorando. Dios puede hacer lo inimaginable e hizo lo inimaginable cuando él decidió morir de la manera en que lo hizo en ese instrumento de tortura romana. Pero la escritura entonces dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Pero hay algo extraordinario aquí. En Isaías el capítulo 66 el verso 2 dice Bienaventurado aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Ese es el mayor temblor espiritual que uno puede experimentar. Temblar ante los consejos de Dios. Temblar ante la palabra de Dios. Temblar ante el llamado de Dios y entregarse a él en humildad. Ahora la Biblia nos dice de un contraste aquí. Si lees el verso 3 del capítulo 66 de Isaías verás que son frases duras, peyorativas, grotescas. Isaías ya está en el proceso final de su libro y continúa llamando al pueblo para que no rompa el pacto davídico. Para que los babilonios no lleguen algunos cuantos años más adelante en el tiempo. Y entonces allí él dice varias cosas. Son duras, difíciles. Aquel que mata a un buey como si mata a una persona. La idea es viceversa. O aquel que sacrifica a un cordero como si matase un perro. O aquel que hace ofrendas de libaciones como que os ofreciere sangre de puerco. Y aquel que hace sacrificios como si sacrificara un ídolo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en nuestro lenguaje sería cuando la adoración se convierte en algo externo. Que es un make up. Que tiene todo afuera. Pero es como un hoyo negro vacío adentro que se traga todo. Y aún así no tiene nada. También puede significar que da lo mismo hacer lo malo que lo bueno. O también puede significar que la adoración a Dios se puede concentrar en un sitio específico. Y se olvida en la vida diaria. Todo eso puede significar este concepto. Pero lo que me interesa a mí no es eso. Es la solución que se ofrece. El querubín o el serafín debo decir viene con el carbón encendido. Y de acuerdo al texto que tenemos. Toca los labios del profeta y le dice. He aquí esto es. Con esto es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Hay tres procesos. Cuando la voz de Dios comienza a hablar. Jesús lo explicaría de manera muy especial en el proceso de la adoración. Pero también en el proceso de la vida cristiana. Hoy en día hemos hecho cosas extrañas. Y el hombre continúa haciéndolas. En el pasado construíamos iglesias de estilo gótico que llegaran hasta arriba. Y se perdía el adorador observando hacia las partes más altas. Como para dar la idea de que allí iba a encontrar a Dios. Algunos escritores comenzaron a usar también diferentes maneras de escribir artículos en algunos idiomas. Para usarlos solo para el nombre de Dios. Pero hoy en día es diferente. Colocamos a Dios tan cerca de nosotros. Que a veces pensamos en algunos casos. Que es tan humano, tan humano, tan humano. Que no es divino, no es divino sino solo humano. A los seres humanos nos cuesta como ser centrados. Andar sin doblarnos demasiado a un lado o al otro. Y generalmente nos gustan los extremos del péndulo. Pero lo interesante aquí es que el serafín llega y saca del altar un carbón encendido. El altar lo que hacía era ser receptor del incensario. El sumo sacerdote entraba allí a su servicio diario. Entraba al altar de los holocaustos. Ponía en el incensario con unas tenazas los carbones encendidos. Entraba con ese incensario al lugar santo que estaba enfrente del velo. Colocaba entonces el incensario allí. Y entraba a colocar también o se disponía a colocar el perfume, el incienso sagrado. Que empezaba a regarse por todo el lugar santo, santísimo, el atrio. Y los que pasaban cerca del patio del santuario podían percibir la fragancia del incienso. Y sabían que había intercesión porque se colocaba dos veces al día. A la mañana cuando el sacerdote aderezaba las lámparas. Y a la tarde cuando el sacerdote procedía otra vez a revisarlas y a salir del servicio. Esto representa la intercesión de Jesús. Representa el trabajo de Dios y del Espíritu al estar interesados en que nosotros tengamos acceso a su presencia mediante la adoración. Ahora, la escritura también nos dice que Dios tiene maneras de producir estos procesos de adoración. En San Juan, el capítulo 16, los versos 8 al 11. Jesús habla que cuando el Espíritu venga, dice convencerá al mundo de pecado, pero también de justicia y además de eso de juicio. Ahora, el diablo también convence de pecado. Él sabe abrir heridas. Él sabe infectar esas heridas. Él sabe hacer sangrar esas heridas. Él sabe hacer que la herida parezca incurable y que no tenga solución alguna. Pero el cirujano divino, él tiene habilidades extraordinarias de no solamente conocer el lugar, de abrir la herida, de solucionar la situación y además cerrarla para producir sanidad. Y es allí donde entra el proceso de la justificación por la fe. No puede haber justificación por la fe si no hay primero reconocimiento del pecado. Si no hay esa función de arrepentimiento y confesión. El don de la justificación no es completo en ese sentido. Pero lo que nos llama aquí también la idea a pensar es que cuando el serafín toca los labios de Isaías, el mismo serafín pronuncia, esto quitó tu culpa y es limpio tu pecado. Y ocurre algo. Él ve el juicio de Dios de manera diferente. Él ve la expiación de manera diferente. La mira como Daniel la observaría cuando estaba en Babilonia en el capítulo 12. He aquí Miguel, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquel que es justificado y que vive en el estado de la adoración a Dios, sabe que el juicio de Dios está a su favor porque tiene un abogado que lo justifica. Y entonces viene la parte final y la parte final viene mediante una pregunta. El cielo la hace y la hace desde hace muchos siglos. Y la continúa haciendo para que tú la escuches y para que todos la oigamos. ¿Quién iré o a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabes que algunos misiólogos dicen que al paso que el cristianismo va en el mundo, podríamos pasar perfectamente 500 años más en el planeta al ritmo actual de crecimiento sin producir ningún impacto semejante en el planeta? ¿No te cansa ver la maldad del planeta? ¿Cómo hará Dios para soportar ver tanto sufrimiento y maldad cada día y tener que procesar eso en su santidad? Pero lo interesante es que Dios nos llama y nos ofrece un ministerio para hacer. Descúbrelo. Debes de saber para qué Dios te equipó. Debes de saber para qué Dios te llamó. Debes de saber para qué eres útil, con qué características únicas Dios te ha hecho para producir bien en otros y construir el reino de Dios en otros corazones. Y quiero concluir entonces. El profeta supo que su llamado era estar en la corte de Jerusalén. Ministró fielmente a cinco reyes. Su tiempo fue duro y difícil después del reinado de Ezequías. Y según la tradición dice el manasés anterior lo metió en un tronco de madera hueca y lo acerró por la mitad al profeta que tanto bien quería hacerle. Los hombres hacemos cosas raras cuando no permitimos que la voz de Dios controle nuestra vida. Pero deseo concluir entonces si tú quieres y tienes tiempo en el segundo libro de los reyes en el capítulo 7 el verso 9 y en esta no me creas porque tuve un lapsus tontus o sea tú averiguarás si es el segundo libro de los reyes capítulo 7 versículo 9 o si es el capítulo 9 versículo 7 cualquiera de los dos pero el texto habla de un grupo de personas que está en medio de dos realidades al lado derecho estaría Samaria una ciudad que está muriéndose de hambre la cabeza de burro de asno la están vendiendo a un precio exorbitante no sé qué pueden hacer curry de asno o ensalada de asno o no sé qué harían pero bueno estaba bien alta y al lado izquierdo estaban los sirios y su plan era invadir conquistar y ellos se ponen a negociar y se ponen a decir ¿qué hacemos Señor? si vamos acá nos morimos de hambre si vamos acá nos matan y hay momentos en que tú no sabes qué hacer así es en inglés hay un proverbio que dice you are between the devil's sword and the deep blue sea estás en medio de la espada del diablo y en medio del mar profundo ¿qué haces? entonces estos dicen ok vámonos al campamento y conforme se van acercando ellos van observando que hay caballos que ya están ensillados para la guerra hay uno que otro perro ocasional por aquí por allá hay armas que están dejadas allí en el camino escudos lanzas espadas yelmos etcétera ondas y a la distancia se asoman en una colinita y ven una nube de polvo de un ejército que va en huida va en estampida e inmediatamente sus ojos se abren aunque están leprosos tienen hambre y cuando estás envuelto en problemas serios en la vida por más que tengas quieres buscar una solución permanente y empiezan a mirar la comida hay comida hay comida por todas partes y empiezan a hablar de algunas cosas recojamos todo esto hacemos un Walmart y le vendemos a la gente de la ciudad y después de hacer tantos planes gracias a Dios que siempre hay una persona o más por la cual el Espíritu Santo puede hablar y una de ellas dice this is not good this is not right esto no está bien esto no está bien los que están allá son los que necesitan el pan y eso es lo que quiere decir Dios a quien enviaré él está tratando de decir que nosotros siendo mendigos le demos a otros mendigos el pan para que puedan vivir no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y fue allí donde los autores de la septuaginta de la versión en griego llamada los 70 decidieron poner cuando el leproso dijo hoy es día de buenas nuevas si tú lo lees en el original dice Evangelion quien irá por nosotros escucharás tú la voz heme aquí envíame a mí descubre para qué sirves cuál es tu llamado algunos nos ganamos el pan con el sudor de la lengua pero descubre para qué sirves y usa todo eso para Dios y su reino Dios de los cielos escuchamos tu voz una vez más en el texto bíblico que dice quien irá por nosotros quisiéramos responder como el profeta pero antes de responder como el profeta queremos experimentar lo que el profeta llegó a percibir esa maravillosa experiencia de tener la seguridad de la restauración del perdón del perdón de la habilitación producto de una adoración genuina que busca un equilibrio vertical y horizontal a través del arrepentimiento la confesión y el deseo de servirte así lo pedimos oh Dios en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús amén gracias bendiciones gracias 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 gracias